El entorno del río Segura se ha convertido en un punto de encuentro y de unión. Desde hace unos días, los murcianos ya pueden disfrutar de este espacio de 22.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad que conecta la pasarela Manterona con la nueva zona verde de la Alameda de Colón. Me parece muy bien, formidable. Farta la CIA, falta la CIA y me alegro mucho de lo que la hayan hecho. Lo hemos visto en la tele y queríamos verlo ahora. No sabíamos ni por dónde va ni nada. Muy bien, bienvenido a Murcia y poder pasear por aquí es agradable, sobre todo para los que tenemos perros también. Está muy bien pasear y ver los árboles y todo. Este paseo fluvial ofrece una visión directa del cauce del río Segura. Iluminación, zonas verdes con vegetación, áreas de estancia, plaza mirador y carril bici segregado. Se agradece. Con el agua cerca estoy más fresquito. Aunque sea poco. De momento, bien. Vamos con la silla a ver si es fácil para llevar una silla. Esta tarde me ha costado. Voy a dar una vuelta a ver cómo está todo esto que me han hecho nuevo. Esta iniciativa de recuperación social, ambiental y paisajística se enmarca en el proyecto de Ciudad Inteligente Mi Murcia. Ya han concluido cuatro de las grandes obras que recoge Murcia Río, que a su vez forma parte de la Estrategia de Ciudad 2030. Una Murcia que sin ninguna duda... Ya está más bonita que estaba. Esa es la verdad.